¿Qué tal tus ojos? Mal. ¿Qué tal tus piernas? Mal. ¿Pero puedes moverte? Sí. Entonces, muévete. ¡Muévete! Nada tan divertido como la desgracia. Te doy la razón, pero... Sí, 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 es lo más cómico del mundo. Y reíamos, reíamos con ganas al principio. Pero siempre es lo mismo. Una inteligencia que hubiese retornado a la Tierra no se sentiría tentada de formarse ideas a fuerza de observarlos.